con estos ingredientes vamos a necesitar tres mandarinas bien lindas, la lavamos las cepillamos bien porque vamos a utilizar la cáscara todo junto la vamos a cortar en cuatro en cuartos y le vamos a a retirar las semillitas de la mandarina cuando le sacamos las semillitas las ponemos en una licuadora o en una procesadora las tres mandarinas cortadas en cuartos ahí le vamos a agregar tres huevos una taza de azúcar esencia de vainilla y un pocillito chiquito el tamaño de café de aceite de buena calidad todo eso lo vamos a licuar o procesar bien procesado después cuando ya está lo volcamos en un bol y ahí le vamos a empezar a agregar los ingredientes secos que sería la harina leudante dos tazas de harina leudante vamos vamos intercalando vamos mezclando mezclando hasta que absorbe todo si fuese necesario no creería no creería porque las mandarinas tienen su jugo este y los huevos son tres así que no creo pero que tenga que ponerle leche yo nunca le pongo así que este no creo que le tenga que poner usted bueno va a un molde mantecado y enharinado y de cocción lleva unos 45 minutos a 50 de horno verifique después de los 40 ponga un palito este de brochete a ver como sale y entonces si sale sequito nos está indicando que ya está listo a esta torta de mandarina uno le puede hacer después un glaseado de azúcar impalpable con jugo de mandarinas así que bueno señora esto queda a criterio de cada uno así solita sin dulce de leche sin nada para tomar la leche para tomar con mate a la tarde es una torta riquísima bien esponjosa es como un bizcochuelo queda muy muy linda esto ha sido todo por hoy